Edín Moreno, gobernador de la provincia de Carchi, mediante la acción oportuna y coordinación inmediata con el centro local EQ911 Tulcán Eibarra, se brindó la ayuda a las víctimas del accidente suscitado en Cúnquer, perteneciente al cantón Bolívar. Desde la sala de operaciones del EQ911 Tulcán, se coordinaron la atención con los recursos que se dispone para brindar la ayuda necesaria ante el evento. También hubo coordinación con el EQ911 Tulcán Eibarra, también despachó recursos del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, dos unidades de rescate, seis ambulancias del Ministerio de Salud Pública, dos ambulancias y la empresa Panavial con una ambulancia. La asistencia contó con personal capacitado para las labores de rescate, entre ellas Policía Nacional, tres patrulleros, Ministerio de Salud Pública, cinco ambulancias, Cuerpo de Bomberos Bolívar, una ambulancia, autobomba y una unidad de rescate y agentes civiles de tránsito, dos patrulleros. Además, se contó con la participación del Cuerpo de Bomberos de Ibarra con dos unidades de rescate y seis ambulancias, Ministerio de Salud Pública con dos ambulancias y la empresa Panavial con una ambulancia. De los 40 heridos fueron atendidos 11 en nuestros hospitales de la provincia de Carchi, los 29 fueron atendidos en la provincia de Imbabura, tanto en el Hospital Vicente de Paúl, el 10 y también como clínicas privadas. La Policía Nacional, a través de su servicio de investigación de accidentes de tránsito, en coordinación con Fiscalía de Carchi, hacer el reconocimiento técnico-mecánico del vehículo, la reconstrucción de los hechos, para poner a disposición de las autoridades correspondientes dentro del proceso judicial pertinente. El gobernador de la provincia de Carchi, y a nombre de Lenín Moreno y la ministra del Interior, María Paula Romo, expresó su nota de pesar. Nuestro abrazo cálido, solidario, para los familiares de las personas que también están en este momento, pues en el hecho del dolor, heridos, y creo que siempre van a contar con nosotros. Este es un gobierno humano, demasiado humano, y es un gobierno de todos. Y en estos momentos difíciles no vamos a estar apartados, vamos a estar junto a ellos. Finalmente, Edín Moreno hizo un llamado a los conductores, y se evite más accidentes trágicos en las vías de la provincia y el país. El gobierno de todos. El gobierno de todos.